Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video mas de la esperanza de guatemaya 2 pues quiero contarles de que hoy estoy aqui con Allison y Sarita nuevamente pues ustedes ya vieron ahi en la familia de guatemaya pues de que señor Leslie y don Ronnie han ocupado Sarita organizando lo de mañana y pues quiero contarles lo de mi que me mando señor Leslie y estaba esperando que vinieran porque usted no estaba donde andaba cuenteme ahorita estabamos allá en la Muni porque pidieron un número de telefono mio para ver como estaban los Raul y la doctora de allá de Guatepeque me llamo y entonces dijo que si ya habían conseguido el carro entonces ahorita ya dejé el número de telefono allá en la Muni y ya consiguieron el carro y ya consiguieron pues dice que ellos no van a pagar nada que el carro ya lo cancelaran para el dia de mañana quien lo cancelo ya la Muni o quien ajá si estaba y me preguntaron entonces solo me preguntó la doctora que si estaba seguro ya habían conseguido a las personas que se van a ir el dia de mañana porque su peligro de el esta muy delicado y que no se que vaya a pasar es lo que me dijo la doctora entonces pues me pidieron todo que yo me fuera con una tona a la Muni para explicarle yo mas a ellos mejor que es lo que ella tiene que hacer entonces ellos ya saben a que van a ir ellos pero usted hoy a la Muni fue a que le pidieran un carro un transporte o que ajá porque le iban a decir a ella como ella no escucha entonces me explicaren a mi que yo le explico mas despacio a ella entonces yo ya y que es lo que tienen que hacer cuenteme ir a las cuatro y media se van a ir ellos mañana a las cuatro y media de la mañana a las cuatro y media de la mañana aquí va a venir el carro porque ya lo contrataron y ya esta pagado el carro y quien lo pagó de la Muni a la Muni le va al transporte para que lo llegue a Coatepeque lo va a esperar los van a llevar a las personas y a Don Matona y a Don Raul pues si lloviera no vaya a pasar nada porque ellos van preparados mas mejor asi y los van a esperar ajá los van a esperar para que ellos se vengan y se van a ir mejor osea que va a ir Don Raul y otras personas si porque pidieron a las personas que quieren que ir porque no sepa si era para sangre y quieren que no para que ellos se van a ir entonces lo que me dijo la doctora me dijo a mi pero la doctora dice usted que le dijo que Don Raul tenia que ir porque si estaba muy delicado si esta muy delicado el su su enfermedad no se quieren ver que es lo que ellos tienen si no yo de hecho habia venido y no la habia visto y me puse a esperar la verdad para poderla entregar porque como ya se acerca navidad y todo eso verdad se imagina peor si nos vamos a atarear por todos los quehaceres y todo y no le podemos venir a dejar los zapatos a la nena verdad porque ya vino señor Lesslie a dejar otra vez y no le habian quedado verdad si pues y yo y yo la ayer la entreté llamarla pero no me contesto ella porque que paso el profesor Ronnie que me iba a atrever mi mesa y yo estaba esperando mi mesa para poner mi estuja para el final de navidad entonces no estaba llamando yo a ella si me van a atrever esos dias ah bien ahí vamos a hacer lo posible para acompañar a Don Ronnie para decirle que ellos mañana se van a ir porque ella dijo vamos a mandar al muchacho que venga aquí a ver los zapatos y con las pastojas pues si porque yo aquí me voy a quedar el dia de hoy yo me voy a quedar hoy yo me voy a quedar hoy a las 9 de la mañana la vamos a venir a traer yo voy a venir nos vamos a ir en otro taxi para que ellas vayan a disfrutar un poco ya que aquí hay desfiles o a usted hay de todo y hay desfiles igual que el jueves de mañana he invitado yo a hallar a Santa Fe que todos los años celebran un fin de los estados que regalan ropa, zapatos y como hay una persona en el trabajo mi mamá que tiene una hija de los Estados Unidos ella mandó cosas para divertir a los niños que harán Santa Fe que harán puñata hasta dar comida hasta canazo navideño entonces me mandaron a decir a mi que yo voy a llevar a mi sobrinito si tengo niñas pues que los llevo pero el momento está que como ellos mañana van a viajar entonces yo le dije no puedo porque ellos también si ellos estuvieran bien entonces yo me la llevara pero así como ella me dijo que vea mil veces estar venga de mi trabajo y ellos quieren ya después ir para el año nuestra pero yo ya porque a veces no se sabe como ella me lo dijo la doctora como esta acá pues él va a todo mejor porque estaba llorando Añatona porque ella dice que yo le conté a ella de que ahorita alguna le cago y no sabe que es lo que va a pasar que dice Añatona de eso cuando le dicen yo no estoy preocupada yo voy a estar aquí y yo no me voy a ir a mi casa y ustedes se van y yo le dije a las doctores porque el cosa este me va a llamar a mi teléfono porque ella tiene mi número y las personas que se van a decir yo que me llame mi número cualquier cosa que vaya a pasar porque así pasó mi hermano estaba al restaurante cuando nos enteramos nosotros de la nada fue la sorpresa que mi hermano le había matado a una capital pero que le iba a decir yo pero la doctora le dijo que posiblemente don Raúl se quede mañana pues la doctora dijo que si él aguantaría lo que le vas a poner aquí él lo va a aguantar y si no pues no se sabe que le vaya a venir bien ese es lo que le dijo la doctora a usted se lo le estoy dedicando que usted escuche mejor que ella y yo ya le dijo a él mas que todo usted fue hoy y fue a hablar con las doctoras a llamarla y todo porque la doctora le dijo que le va a poner un aparato y si aguanta ese aparato si él aguanta esa inscripción entonces la van a dejar internado porque ya van a ver que va a aguantar ese aparato primero si él lo va a aguantar ese aparato pero el caso es que estoy lleno que ella cada rato ahorita mira ella pidió tres amigos de la mona y era un reciclo de una vez y ella está pidiendo tres amigos que lo vayan a ver a él como que se está despediendo es usted y ahorita le vamos a decir a los amigos y van a venir a ver ella le dijo que que hay tres amigos que lo querían a él cuando estaba trabajando y le decían que son ustedes mi hijo le decían a él entonces ahorita entonces ahorita quedó que fueron personas que le agarraron mucho estimo que lo miraran a él que era joven y él no estaba así entonces ahorita le dijimos a las personas y le decían que van a ver cómo van a venir a verlo van a hacer la lucha por venir a apoyarlo para venir a verlo hoy salen de descanso entonces van a venir muy bien y van a venir a verlo a él ajá y usted cree que que vaya a salir bien que piensa usted pues no no le voy a decir si va a salir bien porque lo que dijo la doctora es que que aquí solo la voluntaria espera la esposa porque él era la esposa que estaba comiendo si pero doña Tona ahí si que solo eso espera y pues quiera que no usted les ha agarrado ahí si que mucho cariño verdad y a usted la pone muy triste todo esto verdad porque se han convertido en parte de su familia verdad si porque cuando estaba la mamá de ella de él lo mismo pasó que yo estaba con ella cuidándolo y lo mismo es mi hermano le andaba con el suco la fui a ver en la cama el último día el otro día y ella o sea que usted todavía platicó con la afinada un día antes cuando yo le fui a hablar el último día ella ya no me habló solo la miraba yo le pidió las gracias porque yo estaba con ella cuidando a las niñas me dio las gracias y ella me decía yo no quise lo que va a pasar que yo no voy a estar porque ella cuando yo me enteré que ella estaba hasta yo dos siervos fui a buscar porque voy a morar por él y ella le dijeron que conciliaria pero ella no quiso conciliarse no quiso no quiso y al otro día cuando yo le dijeron ella ya estaba directamente encajado ay perdón ella estaba encajado cuando yo llegué entonces cuando ellos ven a la niña cuando escucharan que ya muestra la abuela fue cuando ellos supe ser más triste más desesperado y ese bebé él no sabía porque cuando ella ella se fue allá con la hija allá con la hija con la hija para morir ella cuando ella ya supo él supo porque yo le dijo a la esposa que él le dice que murió tu suegra le dijo ahorita me acaban de llamar a mi tuyo tu suegra vas a ir yo lo fui a ver al entierro yo todavía fui y tu viejo fue él y tu viejo fue la mamá tu viejo era la nena porque yo estuviera bien si pues no pues de hecho usted ha formado parte de esta familia verdad Noemí pues que bueno verdad yo me alegro mucho a la vez que hay personas que no me han llevado bien por por porque me miran que yo estoy aquí luchando por la vida si porque yo estaba con la nena siempre había personas de fuera que hablaban mal de usted que no mucho me podían ver y lo mismo pasa hoy hay gente de afuera que no me hablan y por que no le hablaran a esa gente pues justamente que dicen que es su abuelo y ellos ellos no me hablan antes me hablaban hoy que menos ahora que usted defiende a mí no me interesa que me hablan porque a usted lo que le interesa es el cariño de las niñas verdad que las niñas estén bien que me estoy viendo yo que hago y yo también fui con ella y él ya sabe que ya no va a pasar nada que ya está contratada el caso ella estaba con la pena de que que iban a hacer para ir a Coatepeque y yo le dije y yo le dije a la mona y quien se va a hacer cargo de la comida me dijeron ella ya hay que parar en algo para que comer la comida y y y y y y y Gracias por ver el video.